Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal de One Piece Bounty Rush Y bueno chicos, en esta ocasión voy a estar jugando con mi primer personaje nivel 100 Y bueno, no tengo muchos tampoco porque recién estoy como dándole más caña a este juego Y bueno, como verán, obviamente el primero fue Luffy el Free2Play con Ace Y bueno, vamos a estar probándolo en algunas partiditas Y bueno, vamos a poner las medallas, como no, de los 3 Luffys Y bueno, vamos a ver un poco que es lo que tiene, por ejemplo este tiene ataque Este también tiene ataque, y este tiene ataque y este es más variado Así que vamos allá a por las partiditas Bueno chicos, ya estamos aquí en la partidita que nos toca con Racer, Roger y Lau Y nos enfrentamos contra otro Roger Alga, un montón de MVPs amigo, WTF Y un Akainu, no amigo, los Akainu son muy molestos en este Desde que salió Ufff Y bueno, les voy a explicar más o menos por si no saben cómo es el personaje, aunque lo dudo Pero bueno, este, por ejemplo, la primera skill es el puño con Ace y Luffy Y te manda volando Un montón, amigo Y la segunda skills Mira, ahí lo voy a utilizar Zumba Es como un... ¿Cómo lo puedo explicar? Bueno, se lanza prácticamente Voy a tirar el puño Ahí está No, amigo, no le quito casi nada a la rodilla Voy a tirar esto Y es lo que Vale, vamos bien Zumba Matamos a Roger Vale, vale, vale No, amigo, el Kuroji No puedo hacer nada, amigo No hay chance Bueno, a la Kay no, a la Kay no lo mato Pero voy a recargar No, ahí lo matan, ahí lo matan Ok, ok No Ahí le ayudo No El Godusop nos mandó a volar a los dos No, amigo Qué molesto es ese Godusop Ojo, hablando de Godusop Me tocó, felizmente En los tickets que regalaron En Blackbeard O sea, en Barba Negra Porque Regresó Y la cosa Bueno, la cosa que Este Me tocó Godusop Pero me va a costar un poco subirlo Ya que lo tengo a nivel 63 Si mal no recuerdo Así que Vamos a ver Cuánto nos toma Subirlo Nos va a tomar Uy, mira, ahí tienen Un No Ahí le ayudo Pumba No, no lo maté WTF Voy a escapar Vale, lo escribí A los dos Nice Bueno, ahí se mató Voy a agarrar esto Y lo tenemos controlado Porque tenemos el Akaino En el medio El Roger en una esquinita Ahí Y yo voy a intentar Uy, mira, otro Luffy No Pumba Le di, le di No Rosaremos ¡Lo falló! Dios mío Le doy Voy a agarrar esto No, no, no Este Ah, bueno Efe Hay que estar Preparados por el Godusop Porque De repente Se nos escapa por aquí Y comienza a agarrar las Las ¿Cómo le puedo decir? Ahí están las banderas Amigo, no me sale la palabra Lo voy a ayudar un poco aquí también Creo que lo tiene en contra Bueno, lo voy a No Lo tiré por los Ve, mira, mira, mira Ya sabía Mira el Godusop Es que bueno, es que bueno No, ya sabía No, no, no No lo escribí Vamos, Akainu Tú puedes Ostras Me mandó A dormir, amigo Usagi King Para mí Este Hay como Un debate Que dice que es mejor Obviamente es mejor El Godusop Amigo Porque Es como un Usagi King Mejorado Ojo Ganamos la partida Ponemos corazoncito Pa Y el MVP es Akainu Obviamente No No pueda faltar El Akainu El El Para qué cosa te quiero El Akainu No, amigo Me cuesta Akainu Ahí está Akainu MVP Ojo Nos dan cositas A ver, ¿qué hemos hecho En la partida? Matamos tres Y capturamos una bandera Nada mal Así que vamos A la siguiente partida Ah bueno Ya estamos aquí En la segunda partidita Y nos enfrentamos Contra un Luffy O Nigan Shima Que es súper molesto Amigo Pero lastimosamente A mí Yo no lo tengo Hugo Y bueno También nos enfrentamos A un Lau Luffy Un Este ¿Cómo se llama El de hielo? Ahí está El Kusa Y el Lau Este Runner Uh, no me la contáis Bueno, lo mató Lo mandó a vivir No, va a salir No Me congeló Ayúdame, amigo No, Roger Eso es por mí Sobreviví, perro Bueno Ahí está No, lo siento Lo siento Bueno, me retiro No Ojo Bueno, voy a Sobre Logré sobrevivir Con cien Ojo No, bueno Lo mataron Acá había uno No, ya sabía No me había dado cuenta Lo vi tarde Amigo No Qué esperar Qué esperar Este Luffy Bueno, igual El Luffy La voy a tener que bajar Porque están Atorando la bandera Uh, soy El Roger va a morir Corre, corre, corre Corre Ahí está Corre, corre Corre, corre Lo bueno Que la segunda habilidad Te sirve como Para impulsarte Eso es bueno Eso es súper Súper bueno Y ayuda un montón Bueno, me voy a ayudar A este Acusan por No Lo mandó a vivir Eh Y es back Salimos Eh, bueno No hay nadie Eh, ahora sí Tenemos Pumba Eh, bueno No lo matamos Pero vamos Como somos corredores Vamos a agarrar No, no No tengo uno atrás No Este, retirada 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 Bueno, no retirada Corre Corre, Luffy ¿A dónde crees Que vas? ¿Quién? Yo Corre Mira, qué molesta Esa chila Vete a vivir Oh Estás muerto No Ostras Bueno, yo estoy muerto No No, amigo Me hizo el tan Pensaba que yo lo he utilizado Right, wey Igual, tenemos Cuatro banderas Uy, lo siento Entré con Zoro Bueno, no importa Entramos con Zoro Yuro Se infiltró El pata este El pata este El pata No, no Cuidado No Perfecto Muerto Lao Le damos Subimos Vamos a actuar Esta bandera Antes que venga El de arriba No, es el Ophineken Encima Corre, corre, corre Amigo Es que el Zoro Dale, dale, dale No, yo no llego No llego No llego No llego No llego Retirámonos Retirámonos Como buenos campeones Yusk Yusk Eh, bueno Nos quedamos aquí Pumba Bueno, ganamos La partidita El MVP Perdimos No Pensaba que habíamos ganado Amigo ¿En qué momento? No, amigo No hay chance Amigo Lo veré cuando edite Pero No, amigo ¿Cómo nos remontaron? No, eso me dolió Eso ¿Quién ¿Quién no Defendió, amigo? No Bueno Vamos A la siguiente Partida No, amigo Royer ¿Por qué se pone Royer? Amigo No entiendo No entiendo Vamos Mira, por ejemplo Pumba Vamos Intentar capturar La bandera Del medio Ojo Que podemos lograrlo Seguimos Dale, dale Dale, dale Llegamos Antes Llegamos Antes Llegamos Antes Llegamos Antes Pumba Lo conseguimos Pa Y tú Te vas a mimir Sanji No, dije Que te vas a mimir Sanji Pumba Ojo No También me dio Mi Levántate Shirobe No vas a capturarlo No Nos hizo el dodge Maldición Bueno, retrocedemos No, pero Déjame Retroceder Maldición Retrocedemos Tácticamente Cargamos esta Vaina Seguimos cargando Ahorita Entramos En acción No Ostras No Pero ¿Dónde están Los demás? No Amigo Pero nos dejaron Vendido A mí El Shiro No Entré Otra vez Me confundigo El Shiro Amigo Pero bueno ¿Qué haces Luffy? No Se quedó FK Amigo Ahí está Ya se está Moiviendo Vamos Ojo 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 Dios Es back Pumba No No Pues What El Roger Amigo WTF No Amigo Pero Es el Roger Amigo Nivel 100 Seguro Y triple Wahango Amigo No Este sabe Jugar Amigo No Amigo No hay Chance Es que Cuando te tocan Rogers Así No No Amigo Mira Amigo Muele Perro Mira No le quito Nada Amigo No No hay chance Esta la perdemos Esta la perdemos No hay chance De ganar esta Bueno La última forma Es huir Hermano Y ir a su A su A su A su No Me mataron No Amigo Te lo digo Yo Mira Amigo De una Skill Amigo No Amigo Vamos a perder 5 a 0 Dios Lo esquive Soy buenísimo Oh Ya No Amigo Ni sabía Que estaba Ahí No Es que La vamos a perder 5 a 0 Amigo No No Hay chance Amigo Este Roger Triple Boa Que Que es lo que Tenemos que hacer Encima Flyer El skill No Amigo Este es Imposible Amigo Este es Un abuso De poder Amigo No No Hay chance Chale Me humilló Bueno Le voy a dar el shiro Amigo Que al principio La peleamos Aunque sea Al inicio Amigo No No Hay chance No Amigo Que humillada Bueno Bueno chicos Hasta acá el video De hoy Espero que les haya gustado Den like Suscribirse Si les gustó Mira amigo 12 kills El roger Amigo 12 kills Amigo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Amigo 2 Gracias por ver el video.